En Europa mueren una cantidad muchísimo menor. Sí, pero ¿qué más te da, Paola? No está sumada todo lo que le sumas aquí. No, le sumas todo. Esto es número de... Bueno, no tienen pandillas, no tienen... Bueno, ¿qué más te da? Estos fenómenos de celos que tenemos acá, que le incrementa muchísimo... ¿Mueren tres veces más mujeres? ¿Qué más te da? Yo a lo que tengo entendido es que la cantidad de mujeres que son asesinadas aquí, la mayor parte son por problemas de violencia intrafamiliar. O sea, al final, cuando se ven los números, yo no recuerdo cuáles eran, porque los vimos en alguna ocasión, pero no los recuerdo. Pero sí recuerdo que la mayor parte se deben a problemas de la familia. Sin embargo, lo que sí es cierto es que en Guatemala ha crecido mucho el número de mujeres en los últimos años. O sea, ese porcentaje que, si no mal recuerdo, sí es como 10% del total de los asesinatos, el de las mujeres, o sea, más pequeño, pero ha sido un crecimiento muy alto y muy acelerado en los últimos años, porque antes de eso, a las mujeres no las mataban, o las mataban muchísimo menos. Eso es un, digamos que tal vez, algo que sí valdría la pena tratar de ver. En Guatemala, ¿por qué ocurrió? O sea, ¿por qué de pronto los problemas en la familia siempre deben haber existido? ¿Por qué de pronto degeneraron en asesinatos? Ya se ha hecho, fíjate, yo hice precisamente una nota que se llamaba El asesino está en casa. También era esa proporción de que la mayoría de mujeres que mueren de forma violenta en el país, su victimario es alguien cercano a ellas. A mí me gusta el análisis regional y me gusta, por ejemplo, ver que Sudamérica tiene una proporción de muertes o, sí, que si uno lo analiza regionalmente, Sudamérica termina siendo más violento que el Caribe y que América Central. Y que luego, en términos generales, el Caribe aparece como más violento que América Central. Lo que me preocupa es que al hacer ese análisis regional, uno no se da cuenta, por ejemplo, que en América Central realmente la violencia la aportamos tres países, que son los tres del Triángulo Norte, Honduras, El Salvador y Guatemala. Y lo digo en ese orden porque así se mantienen ahora los números de la violencia. Guatemala ha logrado reducir un poco el índice de muertes con respecto a cada 100.000 habitantes. Nosotros vamos aproximadamente entre 40 y 39 por cada 100.000, mientras Honduras y El Salvador se mantienen en estándares de 47, 46. Nosotros estábamos ahí hace muy poco tiempo. Entonces me parece que aunque nos ganan en volumen y en términos generales regionalmente Sudamérica y el Caribe, para nosotros el problema sigue siendo relevante porque Costa Rica, Panamá y Nicaragua aportan, y no digamos Belice, aportan muchos menos de los que aportamos estos tres países. Eso por un lado. Eso debe ser similar en Sudamérica porque a lo que yo recuerdo el país que más aporta ahí y aporta sustancialmente es Venezuela. Pero hay países que me imagino yo que en Uruguay no hay... La violencia debe ser muy baja. O Bolivia, por ejemplo. O Chile. Chile, por ejemplo. Sí, pero la curiosidad es esos países donde están prohibidas las armas de fuego. Eso me parece un punto interesante. A veces achacamos a las armas de fuego. Bueno, ahí no hay armas de fuego. Y se matan con armas de fuego. Sí. Ese es el punto. Es decir, no hay en el volumen que las tenemos en América Central. Y sin embargo sí concentran también... Porque esto solo es violencia por armas de fuego. Gran cantidad de muertes. En estos días hay una discusión interesantísima en Estados Unidos. Digo interesantísimo para nosotros que lo vemos de lejos. Después de que se han producido esos dos ataques terribles, uno fue en Michigan contra una... perdón, en Wisconsin contra un templo Sikh y el otro ataque que se produjo en Colorado durante el estreno de la película de Batman. Se reabre la discusión respecto a si debe o no debe permitirse que tantas personas puedan comprar armas. Recuerden ustedes que la segunda enmienda a la constitución estadounidense le garantiza a las personas el derecho de poseer armas, de comprarlas y usarlas. Pero los crímenes domésticos no se cometen con armas de fuego generalmente. No. Ahora, ahí hay otro punto interesante si uno hace la comparación con lo que nos decía Pedro sobre Europa. Yo creo que Europa sí ha hecho un gran esfuerzo por señalar, por identificar y señalar como un grave problema social esa muerte de mujeres a causa de sus parejas, que nosotros no hemos hecho todavía. Bueno, pero también en una de las gráficas que mostró Pedro, se mostraban datos de Europa del Este. No, 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 Europa, Europa. Europa en general. Europa, el conflicto. Yo vi Europa del Este. Fue la primera. Fue la segunda. Tenías Europa del Este, que yo creo que puede tener... Ah, bueno, en las gráficas, en las gráficas de homicidio donde yo dije que Sudamérica el primero, Caribe el segundo y Centroamérica el tercero. Aquí sí, Europa está fragmentada en Europa del Este, Europa... Sí. Porque creo yo que puede haber datos muy diferentes entre Europa del Este, donde todos sabemos que, bueno, tenemos esa cuestión de las mafias rusas, toda la parte de los Balcanes y todo, que culturalmente es muy diferente a Europa occidental. Ahora, la discusión respecto a las armas me parece interesantísima. Realmente, la permisividad de parte de los Estados respecto a que su ciudadano pueda comprar, poseer, portar armas incide en el número de muertes. Yo creo que ese es un asunto que debería ir más allá de la visión ideológica, que realmente deberíamos sustentar con datos, con hechos concretos. Y, por ejemplo, esta cifra es respecto del Caribe, produciendo una gran cantidad de muertes y concentrando una gran cantidad de muertes con armas de fuego. Nos hace pensar, ahí debe haber muchísimas menos armas que en América Central, que en un país como Guatemala o El Salvador. Ni lo dudes. El punto está en que no existen datos fehacientes de cuántas armas hay en ningún país del mundo, porque están las legales y las ilegales. No lo sabe. Ahora, si se supieran el número de armas que hay versus los crímenes que se dan, si puedes establecer una relación armas-crime, y ver si en otro país armas-crime, más armas, con menos crímenes, te diría que las armas no necesariamente generan. Entonces, ¿qué otros factores inciden? Yo lo veo eso complejo, la verdad que lo veo complejo. Por eso el informe lo presenta en masa o en región, ¿no? En región. Es difícil. Yo tiendo a pensar que las armas, que no se le puede limitar a las personas el derecho a tener armas defensivas. A mí, lo que sí me pone nerviosa, que es que en los Estados Unidos, sí, puede comprar armas de guerra. O sea, que uno puede ir a una tienda. Armas de asalto automáticas. Sí, exactamente. Puede comprar una subametralladora, puede comprar granadas. Y yo no sé aquí qué piensa, por ejemplo, alguien que viene del mundo de la seguridad. Mira, yo soy de la opinión... Y es normal que un ciudadano pueda tener una T-47. Vamos a ver. Aquí hay dos extremos. A, si por mí fuera, pero ese soy yo, nadie llevaría armas. ¿Por qué? Porque el llevar un armas te supone la probabilidad de emplearla. Y el no llevarla te supone la probabilidad de no emplearla. Entonces, visto en blanco y negro, no llevar armas es mejor. Es mejor. Es mejor. Vamos a decirlo así, claro. Hay mil argumentos, pero estamos poniendo en blanco y negro. Pero está la otra parte. Por mí, como si quieren llevar un tanque cada uno. ¿Cuál es el tema? El tema no es si llevas armas. El tema es que haya un control de lo que llevas y cuando alguien dispare un arma, exista la tecnología suficiente para identificar al culpable. Entonces, a mí no me importa que tú lleves un arma. Como si quieres llevar un tanque. Tú llevas un tanque y matas a alguien y te meten 200 años en prisión, sin posibilidad. Entonces, el del siguiente tanque se lo va a pensar. Es decir, están los dos extremos. Ahora, si tienes que tomar una línea media, para mí, países que no tienen armas, los ciudadanos, en general, creo que funcionan mejor que los que tienen. Yo no soy partidario. Me sumaría a no ser partidario de llevar armas. Tenemos que ir a la pausa comercial, pero una última cosa. Es una tragedia que sean siempre los más jóvenes los protagonistas de la mayor cantidad de hechos violentos y eso se reproduce por lo que nos presentaba Pedro en el informe, en todas las regiones del mundo. No es una cuestión específica de Estados Unidos o de Guatemala. De 15 a 29 es la edad de mayor riesgo. Y hombres. Y se acuerdan que lo acaban de sacar en el informe de desarrollo humano que un 13% se muere antes de llegar a los 30. Vamos a la pausa comercial. Volvemos dentro de muy poco para conversar sobre los Juegos Olímpicos y el rendimiento de los atletas guatemaltecos. Ya venimos.